Panchito, desde que dijo que se casaba, no deja de trabajar, se levanta a las 8 de la mañana, se va todos los días a laburar, vuelve a las 9 de la noche, es un tipo muy responsable. Supongo que ella lo debe haber cambiado, porque no deja un minuto de hablar por teléfono, de hacer cosas para la empresa, trabaja todo el día, muy responsable. Hola, Maxi, si, estoy yendo, estoy yendo para la capital, en el segundo peaje, en el segundo peaje, ya llego, dale, si, no hay drama, cheque ese, va bien, quedate tranquilo que no estás de culo, un abrazo grande, Maxi, si, todo el tiempo, y además siempre está serio, serio, no sé, a mí me da lástima la mañana, no lo puedo, si, me levanta, pero a cualquier, y hace el ruido a las 6 y media, 7 de la mañana, todos los días es un infierno, porque se baña, toma el desayuno, entonces me defierme, yo estoy casi culado, así que no sé que, si, pero no sé qué pasa, tiene un sentido, el de la familia, de la responsabilidad, impresionante, es familiar, eh, sale al padre, sale al padre, sale al abuelo, sale al abuelo, si, te digo una cosa, cómo se ve, que lo que vos enseñás en tu casa, y te voy a decirlo, estoy tan preocupado, que lo llamo por teléfono, insólitamente, así, en horas, en las que estoy en el consultorio, sin que se entera tu dieta, ni nadie, bueno, no le digo a nadie, y el tipo está siempre en una reunión, siempre, a mí no me entiende jamás, a la mañana, a la tarde, siempre en una reunión, creo que la empresa para la que trabaja, debe tener mucho éxito, no sé si no será la más importante del país, eh, me parece, porque está siempre en una reunión. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira, mentira, fundida, por miel que evaporó mi piel, mentira, prohibida, debilidad, que me domina, mentira, mi vida, no quiero más mentirte, amor, solamente vamos grabando. Bueno, Pancho, desde que decidió casarse con Antonieta, tuvo muchos cambios. el principal, eh, cómo mejoró el pase. El nacio presión devolvando, mentira, bendida, moralidad que me intoxica, mentira, fundida, traje lo que mi corazón no olvida. Tima, no agarrás una viejo, ponete las manos, solo no puedo jugar. Pásamela bien. Pásala bien, imbécil. Pásamela bien. Desde que Pancho puso fecha de casamiento, se mata en el gimnasio. Hasta el huevo viene y me dice que no le aguanta el ritmo, que está enorme, que hace muchos fierros. ¡No, Rafi! Me tiene impresionada, porque desde que se dijeron que se iban a casar, se iban a vivir juntos, es insoportable. Levanta las cosas, levanta los calzoncillos, limpia, lava, teje, organiza la casa, hace los mandados. Una cosa de locos. El tipo ha cambiado. Yo creo que ha sido Antonieta que, gracias a Antonieta, tuvo ese cambio tan drástico. Le debo decir, Pancho, pará. Pancho, pará. Pancho, para eso está Lili. Dejá que yo te hago, ¿no? Vamos la casa, como yo. La mentira punishó. Olero de mi corazón. Amarga mi saliva. Sabora, culpa y agonía. Mentira divina. No quiero más mentirte amor, solamente amante. Me encontré, no me sorpresioné volverme a ver. Bueno, la verdad que desde que se fueron a vivir solos a la casita de Bonet, vi un cambio rotundo el mancho. Hace todo, cocina, limpia, la espera ando con la comida preparada cuando vuelve del hospital cansada, y lo mejor que hace es cortar los tomates. Nunca vi un pibe que corta los tomates tan perfectos. Un placer. No quiero más mentirte amor, solamente encontré el necio presionado. Bueno, me dejá que yo hago la comida, vos seguís planchando o yo corto dos tomates. La moralidad que me intoxica. ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? Ay, me alegría tu corazón. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la vista que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde quedó tu corazón? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los besos que nos dimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la vista que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón? Gracias por ver el video.